Estamos viendo ahora en este momento todo el tema del tratamiento acústico del salón. Hemos contratado a un ingeniero especialista, donde nos está dando un asesoramiento. Se va a ejecutar el tratamiento en la envolvente, en las paredes, que ahora a estar iluminado en el salón, bueno, se ven feas, y el tema del silorraso. Esos dos elementos se usarían para absorber la reverberancia que hoy por hoy se producen en cualquier evento que se amplifique el sonido. Bueno, estamos con este tema y con el tema de la cocina. Recordemos que en la cocina va a funcionar la Escuela de Gastronomía Municipal, por lo tanto la estamos acondicionando para tal fin. ¿Esto sería la próxima etapa? ¿Cuándo se iniciaría? ¿Cuánto duraría? Sí, esta es la próxima etapa. Realizarse el tema acústico, está comenzando ahora. Depende, como todavía no está diseñado el tratamiento, en función de eso va a ser el tiempo que se va, pero comienza a ejecutarse ahora, a diseñarse y ejecutarse ahora. La Escuela de Gastronomía, la idea es que se comienza a construir, a remodelar la cocina a mediados de marzo, y más o menos el periodo de obra es un mes. Eso ya se cambia, digamos, todos los artefactos de cocina, se desarma un entrepiso de madera que no es apto para una cocina, se reviste con porcelanato el 100% de las envolventes, y se le equipa, se le hace el equipamiento para una escuela de gastronomía. Va a tener la particularidad de que vamos a abrir aberturas hacia el pasaje, cosa que, digamos, los visitantes, los transeúntes, vean la escuela funcionando en el interior de la cocina. ¿Mientras se va a seguir usando el salón, como está usando hasta ahora en evento? Sí, 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 estas son actividades complementarias, es algo que se hacen durante el día, no tiene por qué interrumpirse la actividad normal del salón. ¿Sanitarios cuándo empieza esa etapa? Sanitarios es la última etapa, tenemos previsto primero arreglar el escenario y hacer el lugar de acopio de escenografía, que está, digamos, bajo el techo nuevo, digamos, en el ala norte. Primero tenemos que resolver eso, hoy por hoy todos esos materiales se acopearon tradicionalmente debajo del escenario, corriendo riesgo de incendios. Esos materiales hay que sacarlos y ponerlos en un lugar más seguro. Para eso se acondiciona un recinto que ya estaba diseñado en el proyecto original para tal fin, que es al norte del escenario. ¿Sanitarios se van a remodelar los ya existentes? Sí, digamos, lo único que se puede reusar son los artefactos en sí, que son de buena calidad y todo el tema de válvulas que se cambiaron hace poco. Pero digamos que hay que darles las condiciones de accesibilidad que hoy por hoy no tienen los sanitarios del salón. ¡Suscríbete al canal!